Si se dan cuenta, todos han dado pasos muy firmes para que esto vaya funcionando de manera adecuada y que no haya ningún problema y eso es algo que hay que darle su respeto y su valor y pues significa que estos pasos los dieron de una manera adecuada y así es como nosotros también tenemos que hacer nuestros planes con pasos adecuados. Entonces, paso a paso es como nosotros llegamos a un objetivo, a una meta. Nos ponemos un plan, un objetivo y vamos poco a poco llegando a él. Y eso lo hacemos nosotros para cualquier actividad, sea consciente o inconsciente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le dan ustedes para ir a comer unos deliciosos tacos? Tienen que ser ricos y tienen que ser en un plan que funcione. Por ejemplo, yo lo que haría primero es ir a la taquería, pido los tacos, los equipo y me los como. Y este es un plan que muy probablemente hoy en la noche lo voy a seguir al pie de la letra. Muy fácil, ¿no? Otro ejemplo, ¿cómo le dan ustedes para mandar un mensajito? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar el teléfono. Entonces, subo mi teléfono y hago todos los demás pasos. Cuando estoy en modo chismoso, los primeros tres pasos los hago una sola vez y luego los últimos tres los repito una y otra vez hasta que me canse, ¿no? Hasta que se termine el chisme. Estos dos ejemplos son realmente muy obvios y no tengo por qué explicárselos. Ustedes los saben hacer perfectamente. Y mi punto no es aquí enlistar actividades que son triviales y muy lógicas, sino justamente que hay que hacer una lista de pasos para las actividades que uno no siempre sabe hacer perfectamente. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasos creen que necesitarían ustedes para volar un dron? ¿Encenderlo puede ser? Yo tengo aquí una lista que les quiero compartir que hice, que le llamo la Checklist 1. Y va más o menos así. Con esto no quiero decir que sea muy difícil o muy complicado o imposible volar un dron, sino que simplemente esta lista yo la tengo para mí para evitar el error. ¿Por qué? Porque un error en un dron no es tan trivial como un error pidiendo un taco equivocado. Si yo vuelo un dron, pero no cargué la batería y estás volando ahí a medio cielo, ¿qué pasa? O igual, me fijé muy bien y cargo la batería, pero se me olvidó ponerle grabar a la camarita. Esas dos cosas a mí me pasaron. Y no se siente bien. Entonces, por burro, me hice esta lista y con eso cuando menos minimizo la probabilidad de error. Entonces, sea cual sea el caso, si es comer unos tacos ricos, andar chismoso o volar un dron, es muy conveniente tener una lista de objetivos y un plan. Y si yo quiero hacer eso, pues entonces un buen plan es definir un gran éxito. Éxito. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se aplica? Puede ser, como les dije aquí, en estas actividades, pero puede ser también para muchas otras. Para relaciones humanas, para un logro personal, un viaje, para lo que ustedes quieran. Y siempre y cuando ustedes tengan una meta y un objetivo. Y ese éxito lo tienen que definir ustedes. ¿Qué es un éxito? ¿Qué es lo que para ustedes es un éxito? Algo que les apasiona, probablemente. Y entonces la pregunta es, ¿qué te apasiona? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace saltar y decir, híjole, esto es lo mío y me llena y se me acaba el tiempo aquí y ni me doy cuenta? Y la buena noticia es que no solo es una, la pasión que ustedes tienen. De hecho, son varias. Conozcan sus pasiones. Siéntense con ustedes y digan, a ver, yo, ¿qué me gusta realmente? Ya en serio. Todo el mundo me dice que me tiene que gustar esto y lo otro, pero a mí realmente, ¿qué me gusta? Y una vez que hagan eso, van a empezar a encontrar cosas que ni se daban cuenta. Tienen que sacar las antenas y decir, esto me gusta muy bien, soy un experto en esto porque se me da. Y así poco a poco van a ir buscando. Esto no lo sé hacer bien, pero me atrae. Esa es otra pasión. Y así es como yo también decidí buscar una pasión, que en este caso es volar los drones. Y esta es una escena soñada que yo tengo. Quiero tener un drone hecho por mí, volando, haciendo una misión increíble, que le beneficie a la gente y que sea de mi creación. Es mi bebé, como quien dice. Entonces yo pedí esto. Yo lo visualicé y lo programé y me respondió la realidad, el universo, como lo quieran llamar. Y me dijo, tienes un proyecto aquí, tienes una oportunidad, aprovechala. Y se llama la supercarretera Durango-Mazatlán. Esta es una alfombra nuevecita, increíble. Cruza la Sierra Madre como si no estuviera ahí. Tiene 45 puentes y 60 túneles. Y es una maravilla de carretera. Se las recomiendo a todos. Y Capufe me pidió a mí que como fotografiar puentes para medirlos no es tan fácil, porque uno no se puede mover tanto de lado, porque está en el puente, con un drone es perfectamente posible. No digamos que fácil, pero es mucho más fácil que con un helicóptero o con algún otro método. Y entonces como vieron que yo sabía un poco de eso, ellos creían, pues me dijeron, te damos la misión de que tomes fotografías panorámicas para hacer análisis estructural. Y yo dije, ay, pues qué padre. Voy a tener la oportunidad de hacer esto mi realidad. Por otro lado también dije, híjole, pues ya me metí en este viaje y ahora cómo le hago. Pero bueno, pues dije, echarme el plan, a ver, ¿cuál es el reto? Entonces el primer reto es que no son puentecitos cualquiera, no es un paso a desnivel nada más. Son puentes de verdad y son en serio y van con todo y son altísimos y tienen aire y tienen camiones pasando a toda velocidad y pues no es tan fácil. Entonces ahí yo ya me empecé a hacer como que más del ladito y más para atrás y dije, híjole, esto ya no está tan padre. Pero, pues ese es el reto y pues hay que entrarle. Y entonces dije, órale, vamos a hacerlo. Y me di cuenta de que había otro gran reto. No solo hay puentes altos, hay puentes gigantescos. Y volar mi pobrecito dron en un puente de estos con un viento que ni te imaginas, en medio de estos cables y así, pues se me volvió ahora sí que un gran reto y un problema y empecé a ser chiquito y me intimidé y dije, no, mejor no, siempre no. Mejor olvídenlo y pues ahí le muere. Pero, lo peor que uno puede hacer es arrepentirse de no haber intentado algo. Entonces, pues dije, órale, vamos a hacerlo. Y entonces me encontré ahora con un tercer reto. No solo hay puentes altos ni puentes gigantes, sino en esa carretera está el puente más alto del mundo. Es más alto que la Torre Latino. Es más alto que la Torre Mayor. De hecho, es tan alto como la Torre Mayor y la Torre Latino una sobre la otra. Y ahí yo tengo que volar. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni idea. Y ese es el verdadero reto, el miedo que me llenó porque no tenía ni idea de cómo voy a resolver esto. Lo más seguro es que yo iba a aventar mi pobrecito drone y se me iba a ir caer en el piso y pues bye, se acabó el chiste. Y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Yo les voy a proponer tres pasos, tres métodos, tres procesos para seguir y lograr un objetivo o cuando menos aprender mucho de ellos. El primero es practicar y aprender y prepararse. Hay que investigar, hay que llenarse de informaciones y yo quiero saber todo sobre esto. ¿Por qué? Porque con eso yo gano conocimiento y experiencia y puedo yo empezar a probar y simplemente aflojar ese músculo que no conozco. Y eso es lo que yo hice. Modifiqué un drone que yo tengo que lo tienen aquí, ese es el verdadero y el sobreviviente de este proyecto, se llama la HEXE porque es un hexacóptero y lo modifiqué para que pudiera cumplir con las condiciones de vuelo necesarias ahí que previamente investigué y me preparé para conocer. En los vientos, la altitud, las temperaturas y todo esto lo conjunté en este prototipo y lo puse a prueba. Y entonces fuimos a volar, primero que volara estable, después que volara más alto, después que volara sin mí y hicimos diferentes pruebas y más o menos aquí tienen un par de ejemplos de cómo está volando. Yo estoy celebrando porque ya puede volar sin mí. Y en el Inter no todos fueron viajes y vuelos exitosos. A veces hay que aprender a dejar ir lo que uno ama y pueden ver cómo en el caso siguiente mi drone se fue de paseo y dijo, yo me quiero ir a ver más lejos y ahí nos vemos. Y pues tuve que dejarlo ir porque no había forma de bajarlo y lo tuve que reencontrar hasta mucho después, pero sobrevivió. Entonces, bueno, esto es lo importante que hay que explicar, que poco a poco uno va aprendiendo y va iterando sobre sus propios proyectos y prototipos hasta que uno logra tener el control exacto que uno quiere como uno lo imagina. Aquí pueden ver cómo el drone no se muevan que yo lo empuje. Y eso es algo importante porque ya al rato no voy a ser yo sino va a ser el viento súper fuerte empujándolo. Entonces, ese es el primer pilar. Aprendan, investiguen y llénense de todo el conocimiento posible. Segundo pilar, tengan intuición y contacto. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que estar, tienen que ser uno con lo que estén construyendo, con la persona a la que quieran. Entonces, yo tengo que tener la intuición y contacto es decir, conocer a fondo mi drone tanto que inclusive yo sienta el vértigo simplemente por saber que yo estoy controlando algo que está allá arriba y cuando tenga la cámara allá arriba me tiene que dar ese mismo miedo. Y eso no solo sirve para eso. De hecho, en el video que les voy a enseñar me di cuenta de que justamente no había conectado una de las dos baterías y tenía la mitad de la carga y yo no lo sabía. Pero por pura intuición y contacto yo dije, este drone algo tiene porque los motores giran igual, suena igual pero la batería simplemente no era la suficiente y no me iba a alcanzar para regresar. Entonces me di la vuelta y me puse sobre la carretera a los dos lados la barranca y por suerte en ese momento se me desplomó sin poderlo yo controlar y para acabar y para acabar de amolar pasó un coche a ciento y tantos kilómetros por hora y pues aquí lo pueden ver lo que pasó. es lo mejor que me pudo haber pasado porque sobrevivió aprendí a no dar por obvio que hay que conectar las dos baterías y que solito lo va a hacer sino yo lo tuve que hacer y que no se me cayó la barranca y por suerte que no le pegué al coche y que iba a toda velocidad y que no pasó a mayores pero significa que aprendí mucho de ahí. Y luego también hay muchos casos en los que uno va a tener un problema y no tiene ni idea de por qué simplemente no hay forma de saberlo como por ejemplo en este video donde Mr. X simplemente le dio flojera y dijo yo ya no quiero trabajar me voy a ir y se cayó esto también fue lo mejor que me pudo haber pasado porque este fue el único lugar el único puente en todos los puentes que había donde había un sendero donde yo pude tener acceso todos los demás hubiera sido una barranca y me despido del pobre o del pobre de mí entonces bueno lo importante con esto es que hay que tener la intuición y el contacto y por último la acción la aventura el tener el coraje y los pantalones para decir ya estoy listo tengo el conocimiento tengo la conexión con lo que voy a hacer lo único que me falta es dar el paso y hacerlo saltar llegarle a la novia aventar el dron comerme el taco que no sé de qué es lo que sea y por eso es muy importante atreverse porque si no ¿a qué vinimos? ya nos atrevimos a nacer pues ahora hay que atrevernos a vivir y así es como yo me encomendé a hacer esta misión y como pueden ver en estas fotos pues estoy realmente feliz estoy realizado estoy llenísimo de satisfacción en medio de todas estas carreteras y puentes y pues en resumen el chiste es que ustedes también hagan lo mismo tal vez no volando drones porque yo lo hago y prefiero hacerlo yo y déjenmelo a mí pero en pocas palabras el chiste es que ustedes pueden hacer esto y lo apliquen a todo en cualquier momento de su vida siempre esta foto es un trofeo para mí porque fue la primera foto que se tomó en el primer vuelo del primer puente y es como un símbolo de que me atreví a prepararme y a hacer todo y aquí les dejo el resto de las fotos y videos de las fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!